Bienvenidos al canal, hoy vamos a hacer un hermoso suéter paso a paso Primeramente ubicamos la tela en una superficie plana, la extendemos y colocamos el modelo encima, midiendo el ancho Luego lo doblamos a la mitad Para luego proceder a cortar También vamos a ocultar las mangas En la tela en la cual vamos a trabajar la doblamos en la cuarta parte De esta forma vamos a sacar de una vez la parte trasera y la delantera del suéter Es un suéter muy lindo El cual vamos a elaborar con tela estampada Ubicamos el suéter doblado a la mitad de esta manera y ocultamos las mangas Ya que lo vamos a realizar más adelante Vamos a cortar guiándonos del modelo por todo el borde Es una tela de licra estampada super linda El modelo tiene un corte llamado maluma en la parte baja Quiere decir que la parte trasera es más larga que la delantera Más adelante vamos a ver con más detalle esta parte Listo el corte de ambas piezas De la trasera y la delantera separamos Para hacerle el corte en la parte delantera Vamos a cortar la parte del cuello y de los hombros Ya que la parte delantera es más baja Ubicamos el modelo encima para guiarnos Es un suéter espectacular y muy fresco Lo puedes realizar con la tela del color o el estampado de su preferencia Ocultamos la parte trasera del cuello Y nos vamos a guiar con la parte delantera del cuello de nuestro modelo Y cortamos En la parte delantera como dijimos la parte baja Es más corta la delantera Ocultamos la trasera y cortamos Es un modelo muy hermoso El cual está de moda Listo el corte Ya está lista la parte delantera Lista la parte delantera Ahora vamos a unir con la parte trasera Por los hombros Ubicamos ambos hombros de esta manera Fijamos con alfiler Y pasamos costura Y de esta manera unimos las piezas Tanto la trasera como la delantera Lista la costura Ya unimos la parte trasera y delantera por los hombros Pasamos costura lineal y zig zag para reforzar Nos debe quedar de esta manera Ahora vamos a trabajar con la parte de las mangas Ubicamos la tela previamente doblada en la cuarta parte Para sacar ambas mangas Ubicamos el modelo encima Del cual nos vamos a guiar Dejando el espacio para la costura Cortamos Listo el corte En la parte de la sisa Nos vamos a guiar Para realizarlo exactamente Como el modelo Ya que tiene una forma curva Exactamente así Debe estar cortada La parte de las mangas Listo el corte La vamos a ubicar Donde corresponde Como dijimos anteriormente Con este corte Vamos a sacar ambas mangas Y vamos a proceder Y vamos a unir con la costura Desde la parte baja de la sisa En todo el borde Pasamos la costura Lista la costura Ya unimos ambas mangas Pasamos costura lineal Y zig zag Listo este paso Ahora nos corresponde unir Desde la parte del puño Pasando por la sisa Y la parte de los laterales Del suéter Vamos a pasar costura Lista la costura Ya unimos los laterales Nos va a quedar así Y también la parte de las mangas Va tomando forma El hermoso suéter Para damas Es un suéter Sumamente fácil de realizar Solo necesitamos Tener un modelo Del cual poder guiarnos Y podemos hacer Una réplica del mismo Utilizando otros colores Otros estampados Ahora vamos a trabajar Con la parte del puño Sencillamente vamos a hacer Un dobladillo De esta manera Y pasamos la costura Doblamos dos veces Y cosemos El mismo procedimiento En el otro puño En la parte del cuello Le vamos a colocar Un refuerzo Cortamos Una franja de tela Aproximadamente De dos centímetros Y le vamos a Pegar A la parte del cuello A manera de refuerzo Guiándonos De la costura Vamos a empezar A pegar A partir De la costura Del cuello Vamos a ir colocando Los alfileres Para evitar Que se mueva La tela En todo el borde Ya ubicamos La parte del refuerzo Ahora sí Ahora sí pasamos La costura En todo el borde Luego de pasar La costura Abrazamos La parte del cuello En todo el borde De esta manera Volvemos a doblar Y volvemos A pasar La costura De esta manera Vamos a realizar El refuerzo Del cuello En la parte baja Como pueden Evidenciar La parte trasera Es un poco más larga Que la delantera Así es el modelo Doblamos Y pasamos La costura A manera de ruedo En todo el borde Listo el hermoso Proyecto Ya tenemos El lindo suéter Para damas Espero les haya gustado Acá les dejo Los materiales Tela de licra Estampada Hilo Alfileres Y tijera Recuerden Dejar sus comentarios Y darle Me gusta Gracias Gracias